Buenas noches amigos de Locales entre nosotros, es también un honor tener más que la Sagrada y es una máscara que tiene mucha historia en su tiempo, es un honor tenerse en el gimnasio que vamos a ir a la Sagrada con caráctico, perdón, esta tarde y noche de domingo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y declarar que es una sustancia para esta gente de ella, es una máscara de mucha tradición, de verdad es un orgullo portarla, aún no siendo el poder y poder, es un orgullo portarla por hacer este placer, que es el FIPLEA, es devolver a la empresa, el FIPLEA pero la próxima vez me lo dio el señor Antonio Peña, después de descanse, pues le ha dado muchas satisfacciones personales y profesionales también. Así es, yo te recuerdo el FIPLEA hace no más de 20 años todavía, haciendo grandes parejas, por ejemplo con Oscar Sevilla y Mariano, eran unas luchas impresionantes que nos quedaban, era la Sagrada, la de FIPLEA, ahora ya como luchador consolidado y pues buscar nuevos objetivos y son todos los resultados. Así es, mira, pues en el ambiente independiente obviamente conoce rivales nuevos, entre playa que tenía algunos conocidos, pero en el ambiente independiente de verdad, son los mismos excelentes luchadores los que andan independientes, pero de verdad, yo quisiera y me acerco bien a ti, pero de verdad, empresas fuertes aquí de la Ciudad de México, mantienen a ver a los otros, gente nueva, gente que está consolidada, porque de verdad, son muy, muy buenos, excelentes luchadores, y como te digo, la gente independiente, por la verdad, así es, es difícil, de verdad, es difícil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta noche, en lucha de Dogman, me parece que ya no habías estudiado, bueno, ya lo habías terminado como a FIPLEA también anteriormente, dieron una gran lucha, ¿se buscaron la juventud de los dos o se incluso también de las luchas? Pues sí, mira, es lo mismo que te decía de luchadores independientes, pues es, digo, Dogman es una de las Sangres Nuevas, y aparte digo, yo lo conocí, digo, no por menos de comenzar a mi compañero Dogman, pero yo lo conocí cuando estaba en muchas primordiales, y ahora regresó, y me lo encuentro como campeón, y fíjate que eso es lo bueno, de disfrutarlo con esas ganas de ser alguien, de verdad, de ponerse a otro punto, y de encontrar a un personaje, consolidado como yo, todo lo hace, eso es bueno, y de verdad el chavo me sorprendió, si me dio batalla, obviamente, a que ganó la experiencia, pero sí, a ver, a lo mejor por este medio, yo creo que a lo mejor, sí quiero decirte, Dogman, que si te enseñaron que los campeonatos no se guardan, y no sé cuántos rivales tengas, cuantos estén en punto, pero sí, te pido que me des una oportunidad, por el campeonato que traes, para visitar a el pueblo, 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 nuestro pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, le busco, y lo encontrarán. Y bueno, tanto del mundo y eso que la verdad, los híbridos son con sus patiejas. Gracias.